Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends En esta ocasión estamos yendo con Jin de jungla, lo estamos llevando Y más que nada les quiero mostrar lo OP que quedó Jin después de los buffos que le dieron Porque hubieron muchas quejas de Jin de que no servía, de que no hacía daño, de que no servía absolutamente para nada Pero quiero demostrar que ahora mismo está demasiado roto, o sea, casi cualquiera puede usarlo Y lo va a usar bien porque está realmente muy OP Yo no me considero My Jin, pero van a ver que a pesar de no ser My Jin Puedo hacerlo bastante bien Bueno, arrancamos ahí con yendo jungla, también pueden ir línea porque creo que también está bastante bien Jin en la línea de la experiencia Pero yo preferiría de jungla, ojo ahí se me tira Karina Se me tira Karina Adiós Karina, adiós Karinita ¿Por qué les digo que está OP? Porque ahora, antes Jin tuvo muchas quejas porque decían que en la ulti Tirabas la ulti y ni te alcanzaba para matar en el mano a mano, o sea, ni siquiera en la ulti mataba mano a mano Pero ahora, con estos buffos que le dieron en la ulti, con la ulti casi siempre vas a matar en los mano a mano O sea, si pegas bien el combo, casi seguro que es una kill asegurada A no ser que, bueno, agarres un tanque que esté re duro ya el tanque Y bueno, ahí se te va a complicar Pero si agarras algo que no sea un tanque con la ulti, te puedo asegurar que casi 100% de las veces O bueno, para no exagerar el 90, 95% de las veces vas a lograr matar Y si sale vivo, bueno, sale en coma Quizás en early todavía no está muy OP Pero a medida que farmeas ya con un ítem o dos ítems, ya con la ulti vas a destrozar Bueno, vamos a aprovechar acá No sé si dije que estoy jugando una rank Porque después dice, no, pero vos jugás clásica No, estoy en una rank, gente Dale, 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 bien Igual esta temporada no jugué tantas ranks Como otras, por eso van a ver que estoy todavía O sea, llegué creo a Mítico 3 De ahí dejé de jugar Después tuve una mala racha de solo Q Porque casi toda la temporada jugué solo Q Y bueno, ahora mismo estoy en Mítico 5 nuevamente A punto de llegar a Mítico 4 Pero repito, no jugué muchas ranks esta temporada Creo que menos de 400 partidas, muy poco Así que por eso no pude subir tanto Ojo acá Lo matamos, eh No, vean lo que les digo, eh Vean lo que les digo Ni siquiera van 3 minutos recién Y ya a ese clean que estaba Tenía menos de, no tenía la barra llena de vida Pero vean que lo maté sobradísimo Lo maté muy fácil Es cuestión de ulti Segunda rápidamente Y primera y adiós Otra cosa La build que yo estoy usando Es esta que van a ver en pantalla Así que ahí les dejo por las dudas Si quieren probar esta build Esta build es de top global Y me funcionó bastante bien Otra cosa En cuanto a los emblemas Yo estoy usando emblemas de combatientes Sé que me van a saltar ahí los que usan Jireh Pero se usa con emblemas de asesino Con la Con la habilidad esa que Cada vez que mataste recupera vida Sí, pero a mí no me fue tan bien con ese emblema O sea, el de asesino no me fue tan bien Así que por eso lo uso con el emblema de combatiente Con Con esa primera habilidad Y van a ver en pantalla Y con esa me va de 10 Así que ya dependerá de ustedes O pruébenlo ustedes Con cual les gusta mejor Con cual les va mejor Pero yo Personalmente a mí me va mejor Con los emblemas de combatientes Si uso Jireh Tanto si voy jungla Como si voy en la línea de la experiencia Pero si a alguno le va bien Con el emblema de asesino No digo nada Ay, se están Se están regalando, man Pero ahí quedó en coma Quedó en coma ese A ver si los matamos Ay, no, se me escapa Ah, mirá, se me escapa Se me escapa, dale Bien, adiós Adiós Pensé que se me escapaba Adiós Perry 3-0 Oh no Apa, me quiso venir ahí El El Gatot Cacha No, no sé si me conviene Pegar esa Tortu No tengo el Bueno, si ya voy a tener En menos de 10 segundos Necesito el Red Prefiero ir primero por el Red Porque si vas jungla con Jin El Red es fundamental Te ayuda muchísimo Y que hacemos el Red Y después vamos a ir la Tortu A ver si La puedo pelear Si están haciendo la Tortu No, creo que no 3-0 Creo que voy bastante bien Esa Karina Si la agarro con una Ulti Se va, eh Pero no, no se va a dejar Ya me vieron La única que me complica Acá es Nana, eh Esa Nana me está complicando Porque Tiene mucha defensa ahí Con el Conejito Y después con la Ulti también Bueno, hacemos la Tortu Creo que no van a molestar Creo que lo hacemos fácil Si, ahí está Si Bien Ya logramos Completar gran parte del objetivo Aunque haya ese Clean Está por tirar Top No, por suerte no cayó Top A ver si lo agarramos al Clean A ver si lo agarramos a ese Clean Uy, ese Clean Uy, ese Clean Uy, ese Clean Uy, ese Clean Se muere, eh No, tiré mal el combo Tiré mal el combo igual Pero creo que lo mató Vean, vean Incluso tirando mal el combo No lo mata de una Pero lo deja en coma Si yo hubiese tirado bien el combo Lo stuneaba La primera Y adiós O sea, lo mataba más rápido todavía Para que ustedes vean Lo OP que está Jin Lo único malo de Jin Que bueno, ya sabrán muchos Es que Al menos acá en el servidor argentino No es tan fácil sacarlo Porque lo están baneando La gente ya se dio cuenta Que está roto Así que lo están baneando bastante Pero bueno En este video yo quería Demostrar de que Por qué está roto Jin Para aquellos que no lo sepan Bueno, los que están en elos más bajos Principalmente Porque los que ya están en En Mítico Me imagino que Lo deben saber Uy, esa Karina Uy, esa Karina Y otra vez tiré mal el combo ¿Se escapa? Sí, pues le tiré mal el combo Ah, igual se murió Prácticamente la dejé en coma Pero vean No ¿Qué? Nah Qué mentira Pensé que no No contaba como un dash La La habilidad esa El cosito de la jungla Ese que te da La aceleración Si no, no lo agarraba Qué paja Bueno, vamos Por la jungla Otra vez 4-1 No voy mal Creo que voy bastante bien La partida igual Está bastante pareja Vamos 3-13 Como pueden ver ahí Pero La fortaleza Otra fortaleza De Jin Es que En late También está OP O sea Ya tiene un buen Buen mid game Muy buen late game Así que Si llegamos a late Igual Jin me va a servir muchísimo Porque si o si va a matar Al que ulté Puede matar Incluso Después Queda con las habilidades mejoradas Se puede llegar a ser un Hasta un maniac Porque con lo poco que usé En una de las partidas que lo usé Me saqué un maniac también Ahora que al gatot Al gatot lo mato Lo mato No amigo Veanlo Desaparecía El gatot cachas Uy esa Karina Uy esa Karina Ay no Mala es Creo que No sé si me Lo hubiese encarado Creo que ahí Yo lo regalé Al Moskó Se me hace que La podía aguantar A Karina Y la matábamos Pero bueno Creo que fue Mala mía Uy se regalan No No se regalen Dale 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 Que la mato Dale Que la mato Bien la maté Escapa al gatot A esa nana Ay que miedo Yo me voy Ay mirá Tenía la pasión Bueno voy bien igual 6-1 Ya estoy fedeado Creo Ya en el mano a mano No me van a poder Incluso si me toman Como vean que Si no los mato Los dejo en coma Uy ese está regalado Está regalado El pobeus Pero no A ver si le entro Ah se me fue Se me fue Retrocedamos Nomás No te quedes ahí Vamos Vamos Necesito Cerrer nuevamente Bueno vamos Para allá Ese show Me parece que ese show Se está por regalar Me da la sensación De ese show Se regala No que hace el show Man Ay no mal Ahí malísima Ahí malísima Ahí no puedo Dacear ahora Porque activó La ulti Creo El pobeus Nah mirá Mirá como lo revienta El pobeus Que hace el show Amigo No es el lord A ver si llegó Al pobeus Poveus Poveus Bueno que sea el gato cacha El gato cacha Lo tengo de hijo Man pero Me complica el pobeus Me está complicando Demasiado el pobeus Hay que matarlo Man Si o si Para acá Uy ahí se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene No amigo Lo reventé Man Dale dale Karina Chao Karina Chao Karina Chao Karina Bien 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 ahora si lord Tiene que ser lord Ahora tiene que ser lord No es el lord más potente Me parece Pero Ya es el lord Que está bastante fuerte Por lo menos una torre Que tiene que tirar No man Lo que pega lord What the fuck Pega tanto lord ¿Qué? No amigo Casi me mató man No sé si la vamos a poder terminar con ese lord Pero aunque sea Aunque sea que tires la torre de ahí de top Por lo menos eso Ah mira Lo están por detener lord No man Ahora me hizo Ahora me reventó Ahora me revienta Ahora me revienta Dale 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 Uy lo que zafé man No Y se murió encima No man Lo que zafé Pero no No le hice nada No sé cómo aguantó tanto Ahora Hoy lo reventé Y ahora me Me reventó él Creo que por la ulti Y esta creo que va a caer No, no va a caer aún Bueno Acá lo tengo Tengo a la Adiós Sí Adiós a la Karina Y retirada Bueno Me parece que vamos a tener que esperar otro lord Porque no sé si va a alcanzar con Si le queda la torre de mida Así que Creo que para asegurarla Necesitamos otro lord Bueno Lo ideal sería Que matemos a uno Por lo menos a uno Y hagamos el lord Ojo acá Que se armó Me llevo uno Bien Me llevo dos Dale Dale Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más No Amigos No Me mató la nana Me mató la nana Man Qué paja Bueno Murieron tres Dale Hagan lord Dale Moscó lord O no O la ganas sin lord No Creo que la ganas sin lord Dale Dale Al nexo Dale al nexo Al nexo perro Dale man Péguenla al nexo Dale Dale Sacá Sí papá La ganamos Estuve muerto al final Pero la ganamos Así que De bien ahí Moscó Pero bueno Pudieron ver entonces Lo fuerte que está Jin Realmente Realmente En un mano a mano Casi siempre te gana O te dejan coma Ya pudieron ver Yo no soy My Jin Pero vean Salí MVP Así que Totalmente recomendado Y es por eso que También está siendo Bastante baneado No sé si en todos los servidores Pero por lo menos Acá en el argentino En el acético También parece que está Siendo baneado Así que hasta acá Llegamos por el video De hoy Si te gustó Dale like Y suscríbete Si todavía no estás suscrito Y tampoco olvides Activar la campanita Subo video Bastante seguido Nos estamos viendo entonces En un próximo video Chau